bienvenidos a la noche de las estrellas en lobo station celebridades presentan oscar santos propiedades globo para su marca jam auspician as un show y el apoyo de hotel presidente rm audio adidas especial hoy que tenemos unas leyendas lo que es el humor en paraguay aquí en celebridades pero antes estamos aquí en vivo hotel presidente un hotel que es fantástico que es increíble ya que de martes a viernes hay un buffet de asados que es increíble que es fabuloso como siempre es hotel presidente como te digo siempre un lujo que puedes pagar si y también por supuesto hablar de la marca globo globo sea para sus marcas marca jam digo bien también que te cuento tiene unos televisores smart que son increíbles de 32 55 pulgadas son fabulosos trae el sistema smart para ver netflix youtube tienes todo allí en uno solo jam es más tecnología y este globo es edad para la mano globo sea para sus marcas ahí está muchas gracias con ellos como les va chicos bienvenidos a celebridades que es un gusto tenerlos aquí si te agradece igualmente para nosotros un gusto estar acá compartiendo el gusto es mío suscríbo totalmente ahora con nuevo show ahora vamos a full último aviso último aviso hoy tenemos una función sí sí hoy sí hoy domingo a las 20 horas a las 20 sí estaban antes de acá y ahora vinieron al programa así no nos perdemos nada son unipresente están en todas partes y vos dijiste somos leyendas totalmente totalmente increíble saludo a Albert que le pudo venir a estar invitado y tuvo un inconveniente con su nieto ahora sí un inconveniente espero que se solucione pronto sí bueno cuénteme acerca de este nuevo show cómo anda y anda bien este arrancamos el primero de julio sí y éste contamos hay una historia de la creación de el tema de moisés que está en una novela y que está claro que un boom 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 hacemos toda una primera parte de histórica digamos bíblica claro después ya vamos a los es que el noticiero hacemos un gurú tenemos un debate político también tres candidatos muy los tres punteros de un partido que van a participar las internas está sandy entre ellos entre ellos hacemos un grupo de rock también los 10 muchachos entonces no por los 10 entonces claro es fabuloso eso y y aparte me contaban que en el primer show estuvo o vino gustavo ahora gustavo estuvo hasta la semana pasada tuvo este aprovechamos que él luego se anotó porque ya nos escribió, nos dijo que iba a estar desde el primero hasta el 10, entonces nos pidió los guiones, le pasábamos y ver dónde podía él acoplarse y vino con todo, con todas las pilas. La gente cuando le vio qué dijo, después de tantos años. Sí, sorprendió, la gente se divirtió mucho con él, sobre todo los que ya le conocían de antes. Claro, el que es fan de Pobo le conoce a Gustavo, sabe bien que es, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, sí. Es más, mucha gente se fue justo antes para verle a Gustavo. En serio, sí. La gente que pudo ver las redes de Tito, las redes de Apobo, que anunciamos que iba a estar Gustavo como una sorpresa. Qué fantástico. Lo anunciamos antes porque no sabíamos si... Claro, si estaba o no, como para actuar, ¿verdad? Pues llegó, parece que en el aeropuerto luego se fue al teatro. Ah, sí, en directo se fue, sí. Y bueno, ese es uno de los Apobos, ¿verdad? Siempre va a ser. Sí, siempre va a ser. Siempre va a ser. Sí, porque por más que hace ya más de 20 años que él, o sea, de 20 por lo menos, que... Su último show que estuvo él, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? En el noventa y siete, seis. No, y viste que encima él había salido un tiempo, volvió en el noventa y siete, pero ya en el programa de televisión creo que volvió... Para el noventa y ocho. Para el noventa y ocho. Y después ya viajó. Después ya viajó, sí. En el noventa y ocho creo que fue que se abrió el canal Telefuturo. Y en ese año... Ah, ahora hicimos un programa. En ese año tuvimos un programa ahí. En ese año, claro, sí. Que también fue todo un boom, ¿verdad? Sí, claro. Sí, desarrollamos bastante bien una idea de tipo de programa que creo que hasta ahora no estamos pudiendo ver. No, de hecho que no, ¿verdad? Pero ustedes tienen cuánta historia atrás, cuántos años atrás arrancó Apobos? Veintinueve años tenemos. Veintinueve. El próximo año cumplen treinta. El año que viene. El año que viene, sí. El dos mil dieciocho. El dos mil dieciocho, sí. Treinta años atrás, ¿cuándo arrancaban? ¿Qué pensaban? Ah, ni un poco de esperanza. Nosotros vivíamos el día a día. El día a día nomás, sí. Sin ninguna expectativa ni nada. Pero sos joven o pensaron. No, de hecho que no. Por eso tu mamá siempre te dice, pensan a mi hijo. Pensá bien qué vas a hacer, ¿verdad? Bueno, pero uno es doctor, otro era abogado y vos te estabas trabajando en un ente público. Bueno, ahora la política, o sea que eran de diferentes palos. Ahora ya me critican en el show. Sí, también, sí. No, encima usámoslo porque la gente va a decirle gusta eso. Sí, que se le critiquen lo que pasa. No, pero tú no estás ni bien. Tú como consejal, muy bien. La gente habla muy bien dentro de tu labor. Sí. Ojalá, porque estoy tratando de hacer todo lo que nadie parece que hace. Salvo aquel decreto para calle 7, después estuvo todo bien. Pero eso no fue tu idea. Ah, no, no. Yo ni acompañé. No, ni acompañaste. Pero bueno. Pero bueno. Habemos de todo. Cosas que pasan, ¿verdad? A lo mejor que merecían. A lo mejor merecían, ¿verdad? Sí, por el deporte y todo eso. No, como decía el proponente, es difícil hacer un circuito. Claro. Viste que hay un circuito que hace. Latimotantes no conozco. Claro, porque proponía mucho de lo que es cultura, arte, qué sé yo. Sí, claro. Pero bueno. Volvamos a los 30 años al inicio, ¿verdad? Volvamos ahí. ¿Cómo fue que se juntaron? ¿Cómo nació? ¿A poco? No, el inicio realmente se comenzó a ver durante el proceso de los últimos años que nosotros estuvimos en el colegio. Sí. Y formábamos parte del coro, de la banda y de un grupo vocal que tenía el colegio. Sí. Que era el seleccionito. Que era el seleccionito. Sí, que era un grupo coral pequeño para participar en los intercolegiales, ¿verdad? Y que hacían música de todo tipo, ¿verdad? El coro sí hacía música específica, había cosas clásicas, religiosas, qué sé yo. Y nosotros, por lo visto, lo hacía bien, que tenían invitaciones para viajar a otros países y hacer presentaciones en otros países. Claro. Durante esas presentaciones, los grupos que nos llevamos de viaje, nos llevamos de excursión por unos buenos días, aprovechábamos para hacer humor, para divertirnos durante el camino y utilizábamos la propia música que teníamos para hacer humor con eso, ¿verdad? Sí. Entonces comenzó a despertarse en nosotros la capacidad de hacer el humor con la propia música clásica, con la propia música religiosa y tomar las propias anécdotas y transportarla a la música, ¿verdad? Sí. Después vino una época donde hacíamos directamente humor, que era en los bogones, en los bogones de El Celicianito. Y ahí es donde realmente comenzamos a darnos cuenta. Semana Santa. A darnos cuenta, sí. No era nada Santa, ¿verdad? Sí. Empezamos a darnos cuenta que a la gente le gustaba. Sí. Le gustaba. Cuando terminamos el colegio, lo que hicimos fue juntarnos con Albert y con otros compañeros diciendo, che, vamos a formar otra vez el grupo de música para seguir cantando. Claro. Y comenzamos a practicar y qué sé yo. Y ahí nos dimos cuenta que no íbamos a tener público porque nadie consumía ese tipo de música. Claro. Que era una música medio tipo jazz, así, mezclado con fusión, con folclor y qué sé yo. Que era lo que a nosotros nos formó. Sí, sí, sí. Al darnos cuenta que no teníamos ni un poco de futuro. Podía tener, pero no era agrandizado. Claro. Ahí pensamos, ¿y por qué no hacemos nomás ya todo en joda? Sí. Y de paso entonces podemos hacer esta música y nadie se va a dar cuenta. Sí. Porque a nosotros sí, ¿verdad? Porque nos gusta. Claro. Pero vamos a tratar de llevarlo al campo del humor, así la gente disfruta de eso. Sí. Y así empezó. Así comenzó. Por supuesto, nadie tenía ninguna garantía de qué es lo que iba a pasar. Claro. Y por eso fue justamente, y hasta ahora creo que si funciona, seguimos. O sea, vamos a probar, nos fuimos a un bar, actuamos la primera vez. Yo fui de público. Vos fuiste de público, ¿cierto? Claro. Sí. Le gustó a la gente, nos pidieron ahí, nos teníamos vis, teníamos gustito para lo que habíamos hecho. Y ahí dijimos, bueno, esto funcionó, vamos a hacer otra vez. Sí. Y comenzamos a agregarle unas cositas más para ir llenando un poco más. Y ahí fue que... Fueron al teatro. Nos fuimos al teatro. Y fue de puro accidente. Porque le estábamos ayudando al dueño del bar a mudarse. Para lo cual el tipo le dijo a todos los artistas que alguna vez actuaron en ese bar, que era el Vinicius. Nos dice, vamos, deme una mano muchacho, hoy por mí y mañana por ti, ¿verdad? Claro, sí. Necesito hacer un festival para juntar guita para poder mudarme, porque me están echando de mi lugar. Suerte organizó un festival y no una apoyada. Menos mal. Por suerte. Menos mal. Se hizo en un teatro, que era el teatro del CCPA. Y esa es la primera vez que nosotros pisamos un teatro. Cuando pisamos el teatro dijimos, este es nuestro lugar natural. Sí. O sea, acá tenemos que hacer algo. Algo tenemos que hacer acá. Qué fabuloso. Y eso fue, ahí nos dimos cuenta y después dijimos, bueno, vamos a organizar algo y en este lugar, si sale, le metemos, continuamos y si no sale, sorprendemos, ¿verdad? Y salió. Y hace 29 años que está saliendo. 29 años que está saliendo. Sigue saliendo. Sigue saliendo, ¿eh? Una pequeña pausa vamos a hacer. Sigue a la vuelta, quiero que me cuentes el origen del nombre, Apobo. ¿Por qué? ¿Sí? O cómo nació, ¿sí? Una pequeña pausita, ¿sí? Y después, ¿cuándo se incorpora Tito? También, sí, esa historia es genial, ¿sí? A la vuelta del corte hay mucho más. Este es especial de Apobo, aquí es Celebridad. Ya venimos con mucho más. Usa nuestro hashtag. Comenta todo usando el hashtag CelebridadesPY. La noche de las estrellas, celebridades.